Un proyecto habitacional que busca solucionar en parte el déficit en materia de vivienda en el municipio de Manaure se construye con recursos del gobierno municipal y departamental. Es un proyecto de gran impacto para la comunidad manaurera ya que el municipio de Manaure no se había visto beneficiado hace largo rato con un tema de solución de vivienda para las personas más desfavorecidas en estas proyecciones. En total 212 familias se beneficiarán con la obra que al día de hoy muestra un significativo avance. Es un proyecto que tuvo su acta de inicio el 2 de febrero, a la fecha tenemos ya casi 50 casas terminadas y las otras podemos observar que va a buen ritmo. El proyecto hace parte de la meta del gobernador Monsalvo de entregar durante su administración más de 2.000 soluciones de vivienda, meta que ha sido ampliamente superada. Estamos trabajando actualmente 1.500 viviendas nuevas en varios municipios del departamento del Cesar. Con todo esto y lo que hemos venido adelantando y otros proyectos adicionales que está gestionando el gobernador Luis Alberto Monsalvo, creemos que esta meta va a estar en unas 22.000 soluciones de vivienda alrededor de estos cuatro años que se están ya terminando de materializar. 6.000 millones es el valor total del proyecto en el cual ambas administraciones hicieron aportes iguales. Esto me parece maravilloso porque hay muchas familias que se van a beneficiar, es algo grande para ellos, que ellos no soñaban con tener una casa, que ahora gracias a la gobernación que tenemos actual, eso se va a efectuar.